hola a todos en este videito les voy a explicar como les prometí cómo hacer estos lindísimos souvenir para bodas en forma de corazón en crochet pueden ser como en este caso con un imán para pegar en la heladera o simplemente así es un regalo precioso le ponemos la fotito queda lindísimo las terminaciones pueden ser las que quieran arquitos abanicos piquitos como les guste los materiales son los mismos que utilizamos para hacer los que hicimos en el anterior vídeo que fueron estos hilo la aguja de crochet número 1.9 y florcitas moñitas en cinta bebé para decorar bueno para comenzar nuestro corazón vamos a empezar haciendo un cuadrado comenzamos en un anillo mágico y vamos a tejer ocho puntos bajos como primer carrera ocho puntos bajos en ese anillo más 1 2 3 4 5 6 7 8 cerramos el anillo cerramos la carrera para la segunda carrera vamos a marcar los vértices como lo hacemos bueno levantamos una cadeneta y tejemos dos puntos en el primer punto separado 2 por un punto cadena 1 hicimos la cadeneta y 2 en el punto siguiente lo tejemos como viene en este volvemos a hacer un vértice un punto una cadeneta y un punto el siguiente lo tejemos como es sencillo acá hacemos duplicamos 1 cadeneta y otro acá como viene y el cuarto vértice sería un punto una cadeneta y otro hacemos el siguiente y cerramos se nos va formando como un cuadrado verdad para la tercera carrera hacemos lo mismo aumentamos en los vértices que sería donde hicimos la cadeneta entre medio de los dos puntos juntos que hicimos la cadeneta vamos a hacer 4 puntos 1 2 cadeneta 1 2 cadeneta 1 2 punto punto 1 puntos puntos juntos así quedaría el primer vértice después serían 2 puntos comunes llegamos al otro ahí también hacemos 1, 2 cadeneta 1 zie éstr bluff.... protagonists 1 1, 2, cadeneta, 1, 2, punto común, otro punto común, y el último vértice. 1, 2, cadeneta, 1, 2, y después dos puntos comunes y cerramos la carrera. Seguimos, hacemos una carrera más, siempre levantando con una cadeneta, hacemos 4 puntos separados en el medio por una cadeneta en cada una de las esquinas, 1, 2, y en los laterales hacemos 1, 2, el punto cadena, 1, 2, en los laterales hacemos 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, un punto cadeneta, 1, 2, y 4 más, 1, 2, 3, 4, cerramos la carrera, así nos va quedando, vamos a hacer una más, para que se vea mejor nuestro corazón, 1, en la esquina hacemos 4, como ya dijimos, 1, 2, 3, 4, 5, y cerramos, nos queda así, cortamos la hebra, vamos a pinchar en el medio de uno de los laterales y vamos a hacer puntos vareta, 1, 2, 3, 4, 5, pinchamos así, nos queda un arco así, un abanico digamos, vamos haciendo punto raso hasta el vértice de la esquina más cercana, si, damos vuelta al tejido, levantamos una vareta, tomamos lazada y en cada uno de esos 5 puntos, hacemos 2, o sea que en total nos van a quedar 10 puntitos, verdad, que avanzáis, 7, 8, 9, y 10, y eso cerramos en el otro extremo, en el otro vértice de nuestro cuadradito, nos quedaría esta curva, ahora hacemos lo mismo, vamos con punto raso, 2 o 3 puntitos, y pinchamos en el medio del lateral, y volvemos a hacer el mismo abanico, de 5 puntos, 2, 3, 4, 4, 5, pinchamos en la mitad, hacemos punto raso para llegar al otro vértice, damos vuelta una cadeneta al tejido, una cadeneta, y después en cada vareta alta, que tejimos, hacemos 2, por cada una, hacemos 2, o sea que nos tienen que quedar 10, en cada una, y cerramos en el otro vértice, así, así ya se nos formó nuestro corazón, una buena forma a este corazón, es tejer medio punto, aumentando todo alrededor, sobre todo en la curva, en la curva, en la curva, es donde vamos a hacer 2 medio punto, en cada punto, de la carrera anterior, todo, 2, hasta donde está toda la curva, y después hacemos punto común, cuando llegamos al vértice, vamos a hacer 3 medios puntos, en un mismo punto, y damos la vuelta, acá seguimos, punto sobre punto, y acá, en la parte curva, de nuestro corazón, lo que vamos a empezar a hacer, igual que del otro lado, son 2 puntos, en cada punto, 2 puntos, en cada punto, 2 puntos, en cada punto, bueno, y así, ya vamos terminando, toda la vueltita, alrededor, así nos va quedando, como hacemos que este corazón, sea un portarretrato, pueda sostener una fotito, bueno, este es el derecho, verdad, igual que hicimos en los otros, lo damos vuelta, y dejamos el revés, hacia nosotros, el derecho, hacia afuera, y empezamos a hacer, toda una carrera, de medios puntos, uniendo 2 puntos, juntos, de la carrera, 2, lazada, pinchamos, sacamos, pinchamos, pinchamos, sacamos, y juntamos los 2 puntos, pinchamos, sacamos, pinchamos, sacamos, recuerden, tomar solo media hebra, si, ahí, sacamos la lazada, en el otro también, y cerramos, la diferencia, de este, portarretrato, corazón, con el portarretrato, circular, que vimos, en el otro vídeo, es que tiene, por ejemplo, estos vértices, acá, en vez de, ajustar, de, disminuir, vamos a hacer, 3 medios puntos, en un mismo punto, o sea, vamos a aumentar, para que no se nos achique, demasiado, sino, no nos entraría la fotito, 1, 2, 3, en un mismo punto, y después, seguimos, como veníamos, tomando, disminuyendo, digamos, bueno, ya estamos terminando, ¿verdad? Esta partecita, tiene también, un pequeño truco, a diferencia, de los circulares, acá, lo que tenemos que hacer, para que tome, la curva del corazón, es hacer, aumentos, en vez de disminuir, como veníamos haciendo, hacemos, aumentos, hacemos, tres medios puntos, acá, en el centro, en el mismo punto, del centro, 1, 2, 3, y cerramos, cortamos, cortamos, cortamos la hebra, y ya está, así de atrás, y así de adelante, la terminación, la vamos a hacer, hacia el derecho, pinchamos allí, en el centro, en este caso, la vamos a hacer, con una hebra fina, bien finita, para hacer, una especie, de puntillita, que nos quede, muy delicada, y ahí, empezamos a tejer, puntos bajos, un punto bajo, y una cadena, en el siguiente punto, un punto bajo, y una cadena, así, todo alrededor, un punto bajo, una cadena, un punto bajo, y una cadena, un punto bajo, y una cadena, y, en el vértice, lo que vamos a hacer, es, uno, dos puntos bajos, una cadena, dos puntos bajos, y una cadena, para que nos quede, bien definido, el vértice, y, después, seguimos, como veníamos, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, todo alrededor, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, así, hasta terminar, bueno, ya terminamos, lo que vamos a hacer, punto bajo, acá, en el vértice, en el, para acentuar la forma, en vez de punto bajo, hacemos un punto raso, para acentuar, la curva del corazón, ¿verdad? cerramos, y, ahora, lo que nos queda, es, resaltar, este vivito, igual, que hicimos, por afuera, lo hacemos, ahora, por adentro, acá, damos vuelta, y ponemos, el derecho, hacia afuera, y, ahí, es que empezamos, igual, que hicimos, en la carrera anterior, lo que vamos a hacer, es, acentuar, con tres pequeños, aumentos, de puntos bajos, hacemos tres puntos bajos, en el mismo, en el punto del medio, después, lo demás, es como viene, un punto bajo, y una cadena, punto bajo, cadena, así, todo alrededor, recuerde, el truquito, es, cuando llegamos a los dos vértices, tanto el de abajo, como el de arriba, ahí, hay que hacer aumentos, para que no pierda la forma, el corazón, ¿sí? acá, por ejemplo, acá, habría que hacer, tres aumentos, uno, dos, tres, en el mismo punto, hacemos, tres puntos, y, ya, nos queda, el aumento, bueno, ya, hicimos, toda la vuelta, escondemos, la hebrita, y, ya, nos queda, pronto, podemos hacerle, más cosas, más detalles, pero, este es el básico, para que tenga forma, de corazón, nuestro portarretrato, que sea portarretrato, y, después, le podemos hacer, más piquitos, más hondas, eso, va, en gusto, le ponemos perlitas, le ponemos moñitas, quedaría, muy lindo, se me ocurre, pasarle, todo, una cinta, acá, entrelazado, a ver, después, voy a probar, a ver, cómo queda, bueno, y, le ponemos la foto, que, que, queramos, la tenemos que, recortar, y, ver, a, al tamaño, justo, adecuado, y, en prolejarla, ahí, el piquito, recuerden, siempre, que formen, ahí, queda, precioso, la verdad, estoy seguro, que les va a encantar, a todos los invitados, recibir, un regalito, un recuerdito, de estos, y, ya les mostré, que se puede poner, con un pequeño imán, y, queda de recuerdo, en la heladera, espero, que les guste, y, que lo pongan, en práctica, como les digo, siempre, y, nos vemos, hasta el próximo videíto, chau, chau.